Lidia Brito lo pierde todo y por supuesto te traemos los detalles hoy en Famous Close Up Amigos bienvenidos una vez más a Famous Close Up, tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México hoy te vengo a hablar de uno de los problemas más relevantes en los últimos dos meses que ha involucrado a una de las queridísimas o no tan queridas actrices cubanas que se encuentra disfrutando de lo más rico de México pues Lidia Brito sabemos que Lidia Brito pues no solamente estaría en este momento enfrentando una demanda legal sino que también pues estaría enfrentando a un duro desempleo el cual le tocará llevar en los próximos meses a consecuencia de los actos que hizo en Cancún donde dejó totalmente ensangrentado a un reportero gráfico y por boca de ella misma pues supimos que ella le robaría hasta todos sus implementos, cámaras fotográficas, credenciales y luego querría borrar pues todas las evidencias así como lo escuchas Lidia Brito tiene su imagen bien manchada a un punto que hasta la misma directiva de Televisa no quiere trabajar con ella nos enteramos por chismes de pasillo que Televisa llegó hasta hacer un focus group con toda la directiva de esta cadena televisora para evaluar que estarían haciendo con Lidia Brito y llegaron al punto de que por el momento congelarán todos los proyectos que tengan que ver con esta actriz cubana entre ellos sabemos que Lidia Brito pues estaba trabajando en Médicos una línea de vida y este fue uno de los primeros proyectos en los cuales Lidia Brito pues quedó congeladísima quedó congeladísimo su programa otro de los puntos que nos llegamos a enterar acerca de todo este problemón es que Lidia Brito pues sería una de las favoritas para protagonizar Si te acuerdas de mí el cual pues estaría al frente de esta telenovela junto a Gabriel Soto como protagonistas sin embargo pues todos los productores de este futuro proyecto pues llegaron a la conclusión que simplemente no quieren involucrarse de ninguna forma con Lidia Brito ya que esta misma actriz cubana estaría enfrentando una multitud bastante grande en las redes sociales que van en contra de ella muchos de los comentarios pues apuntan a que quieren a Lidia Brito fuera de México también lanzan comentarios llenos de odio ya que los mismos mexicanos estarían totalmente defendiendo a Ernesto Cepeda quien fue la persona agredida por parte de Lidia Brito incluso amigos también nos enteramos que y hasta el día de hoy pues Lidia Brito aún no ha llegado a ningún acuerdo con Ernesto Cepeda y esto es algo que ha disgustado a muchos mexicanos ya que pues han comentado de que Lidia Brito pues a pesar de todos los actos cometidos en Cancún aún no ha dado una respuesta o aparentemente unas disculpas totalmente sinceras ella posteó un vídeo en el cual se le ve pidiendo disculpas pero las personas captaron en este vídeo que Lidia Brito estaría leyendo un papel incluso muchos lo tildan que simplemente estaba asesorada y que incluso es una disculpa que ni siquiera ella escribió por sí misma en fin amigos Lidia Brito pues aparentemente estaría fuera de las pantallas ya que Televisa ni ningún productor quieren arriesgarse a ponerla en un proyecto en el cual sea rechazado por las personas sea rechazado por el público por los actos que ella misma cometió incluso hace poco habíamos escuchado que uno de los escritores más famosos de México Juan Osorio pues la quería poner en uno de sus recientes proyectos sin embargo Televisa le dijo a Juan Osorio como que no la queremos poner enfrente sabemos que Juan Osorio pues utiliza como esta técnica de poner actrices polémicas enfrente de nuevos proyectos sin embargo Televisa simplemente le dijo que no así que Lidia Brito pues estaría quedándose sin un sueldo mensual el cual es de entre 5.000 y 6.000 dólares mensuales los que ella ganaría y pues ese dinerito simplemente no entraría a sus bolsillos así que amigos aquí tienen las consecuencias que ustedes pueden enfrentar pues si se meten con la prensa mexicana nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up